No sé cómo explicártelo, es un algo que es como muy interior. Es ser capaz de ser tú y decir, yo lucho por esto y quiero que salga adelante. Aunque tenga muchísimas horas de voluntariado, que son inmensas, aquí ha habido horas de voluntariado incalculables, eso solo lo sabemos las que iniciamos, pero al final tienes esa satisfacción de decir, ahora mismo hay aquí 10 personas trabajando en cocina, más después las que están en casas también, en asistencia a domicilio a personas mayores, que me parece que hay otras 6 o 7. El trabajo a pie de calle de las asociaciones del medio rural de Castilla y León permite identificar cuáles son las necesidades más básicas de los pequeños núcleos de población. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR, dedicada a diversas tareas relacionadas con la integración de la mujer en el medio rural, ha impulsado numerosas iniciativas en todo el territorio rural nacional relacionadas con la formación, el ocio, la igualdad y la dependencia. En la localidad palentina de Saldaña, al amparo de esta asociación, en 2012 se constituye la cooperativa de mujeres LOBEPAMUR, encargada de preparar y repartir comida a domicilio a lo largo de gran parte de la provincia de Palencia. Loreto Fernández, presidenta de FADEMUR, Palencia y Castilla y León, fue una de sus fundadoras. Ha habido muchísimas horas de voluntario, porque al principio aquí no sabía ni pa' sueldos ni pa' nada, entonces sí que es verdad que se trabajaba con la ilusión de poder salir adelante y que algún día, como es ahora mismo ya, que las personas que están ya cobran su jornada, si es de media, si es de seis horas o de la jornada que estén. Entonces sí que ha sido un esfuerzo estos años muy grande y estamos ahí luchando, ahora ya tenemos un buen número de usuarios, tenemos dos furgonetas de reparto y recorremos todas prácticamente, queda poco de la provincia que no recorramos. Bueno, llevamos la comida, hay en zonas que la llevamos todos los días y otras zonas que son más lejos por ahorro de coste, porque tenemos unos precios bastante asequibles, pues se lo llevamos para tres días. Entonces es un poco ir equilibrando el trabajo, los ingresos y para poder seguir tirando para adelante. Lobe Pamur nace con el objetivo de ofrecer una alimentación sana y variada a los habitantes de la provincia de Palencia. Fademur identificó esta necesidad gracias a su trabajo en ayuda a domicilio y consiguió optar a diferentes ayudas estatales y locales para poner en marcha el proyecto de la cocina dentro de la nueva cooperativa. Porque desde Madrid sí que nos ayudaban con lo que es el utensilio de cocina, pero hacía falta un local y hacía falta muchas cosas. Y sí que aquí nos ayudaron tanto los compañeros de UPA, los que estaban entonces, en tanto para instalarnos aquí, como nos apoyaron también para poder solicitar una ayuda en el grupo de acción local de aquí, que fue con el que se arregló todo este local. El trabajo de esta cooperativa se ha ido perfeccionando con el paso de los años. La cantidad y variedad de menús, así como los procesos de envasado y transporte de la comida, son los elementos a los que se ha prestado mayor atención. Para ello siempre están buscando la manera de innovar. Por ejemplo, desde 2017, Lobe Pamur utiliza un sistema de termosellado para preparar sus bandejas, lo que ha supuesto una considerable mejora en la conservación y el traslado de los menús. Hemos notado que los alimentos envasados tienen una duración más, que va mucho mejor, no se abre porque es otro tipo de termosellado más hermético, no tienes problemas de derrame cuando llevas mucha sopa, mejoró todo el sistema de alimento, de cómo llevar la comida. Con estas máquinas termoselladoras cambiamos una maravilla, encantadas, encantadas. Y a la vez, ya ves en una caja térmica, llevas un montón de comida y antes con las bandejas ya no te cabían las furgonetas, las bandejas, y ahora puedes meter muchísima más comida en los termos de que llevas la comida. Lobe Pamur cuenta actualmente con más de 120 usuarios repartidos por la provincia de Palencia. Los productos que adquieren son de origen local, ayudando así a reactivar el sector primario de la comarca de Vega Valdavia. Sus clientes pueden adquirir bonos en función de la cantidad de comidas o cenas que necesiten. La cocina tiene además en cuenta factores como alergias alimentarias o los gustos personales de cada usuario, para poder ofrecer un servicio más personalizado. Y si tienen algún problema de salud, muy importante. Lo bueno tampoco tenemos, es lo que más es lo de siempre, diabéticos, la tensión alta y el no me gusta, que también hay un lexado grande de no me gusta. Que se lo hacemos, empezamos a aceptarlo, les mimamos al principio, y ahora tenemos un listado muy grande de no me gusta, ¿sabes? Entonces, pues ahí está. Se complica mucho. Se va complicando, ¿no? Loreto reconoce las dificultades que existen al emprender en el medio rural. Apunta que el voluntarismo puede resultar imprescindible hasta que el negocio empiece a funcionar. Pero también es necesario que las administraciones públicas se impliquen para facilitar la labor emprendedora e innovadora. Pues si viene alguien con una buena idea, que viene con un buen proyecto, mea, cédele un terreno a 20 años o a 25, lo que sea, y que te monte, que te haga ahí algo. Es que no, es que todo eso está muy cerrado. Entonces queremos que nos traigan, pero que se busque en la vida, ¿no? Yo quiero montar algo y no tengo por dónde empezar, aunque viniera con dinero. De la misma forma, reclama más facilidades para acceder a Internet de alta velocidad en el medio rural, así como campañas de información más eficaces para orientar a los emprendedores que quieran aprovechar los fondos europeos. Y sí que tenía que haber gente informando dónde tienen que solicitar los fondos, en la misma administración meter más gente para que ayude a gestionar estos fondos, vamos, para que esto se luzca. Como yo creo que ahora mismo podríamos conseguir una España como cuando... Hay un montante de dinero como cuando entramos en la Unión Europea, que empezó a fluir España, ¿no? Pues ahora tendríamos esa ocasión, en lugar de estar todo el día hablando de qué mal estamos y pelearnos todos entre unos y otros, tal. Vamos a ver cómo gestionamos este dinero para que el medio rural, por ejemplo, tenga un empujón para arriba, que hay dinero para el medio rural. Se vaya para arriba. La experiencia del OVPAMUR nos muestra el poder del trabajo sobre el terreno de las asociaciones del medio rural a la hora de plantear servicios útiles para la población a través de iniciativas innovadoras. Tanto el trabajo de esta cooperativa como el resto de acciones planteadas por FADEMUR consiguen hacer de este entorno un lugar más habitable. Y bueno, ¿cuál sería también mi satisfacción? Porque digo, bueno, pues cuando yo no esté, porque yo estoy de paso aquí, pues que se haya conseguido que las personas que vengan y se incorporen sean capaces de continuar con ello y que esto siga para adelante. Eso sí que es, al final, dices, eso al final es un objetivo que sería todavía otra satisfacción más grande. ¡Gracias!